La lógica llevaría a pensar que, ante el escenario actual que estamos viviendo, los precios del petróleo subieran considerablemente, sobre todo cuando hace apenas unas semanas que la OPEP sorprendiera al mercado anunciando nuevos y profundos recortes en el suministro. Sin embargo, el índice de referencia internacional del Brent llegó a tocar un nuevo mínimo para 2022 de 76 dólares el barril. ¿Qué es lo que está pasando? Pues veréis, la Unión Europea y el G7 acordaron fijar un techo de 60 dólares al precio del petróleo ruso, tope que el crudo ruso no supera desde el pasado 17 de noviembre. Este tope tiene la intención de evitar que el petróleo ruso llegue a clientes y que los costes del petróleo no se disparen más. Los temores sobre la demanda están superando las preocupaciones sobre la oferta, sin atender a la realidad de los fundamentales del sector. Por eso, nuestra tesis de inversión se basa en la carencia de inversión en este sector, muy intensivo en capital, provocando desequilibrios entre oferta y demanda.